A los amigos de la caligrafía, el próximo curso de caligrafía en Klingenberg, el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre. Tú puedes ver que es un fin de semana un poco largo que normal porque el 3 de octubre aquí en Alemania es un festivo. Por eso vamos a cambiar la manera del curso un poco. Normalmente nos dedicamos a un estilo de escritura. Esta vez vamos a dedicarnos a la manera como tú puedes combinar diferentes técnicas para creer una caligrafía. Muchos que han tomado mis cursos me han preguntado cómo yo hago los fondos de mis caligrafías, de mis cuadros. Este va a ser el tema de este curso. Naturalmente vamos a dedicarnos a la escritura también. Pero el fondo y la creación de caligrafías va a estar en el medio de este curso. Todo en Klingenberg, eso es 30 kilómetros al norte de Lübeck. Es un paisaje muy bonito, todo creído por los glaciales, unos 500 metros de este sitio donde hacemos los cursos. Los últimos glaciales de 15.000 años pasados han terminado. Yo he empezado aquí en el año 92, pues casi llegamos a 25 años de los cursos de caligrafía en Klingenberg. Espero que encuentro muchos de estos que ahora vean este video en Klingenberg para este curso. Hasta luego.